Música Muy buenos días, ¿cómo les va? Ya empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos Bueno, mucho tema hoy en el programa Vamos a hablar de literatura Nos visita Vladi Kosciansic con su libro Avicinia Vamos a hablar de arte, de una interesante muestra Que hay en este momento en el Museo Nacional de Bellas Artes La Hora Americana Y vamos a empezar hablando de poesía Nos visita un gran poeta argentino Que acaba de ganar un importante premio en España Y que además siempre nos da alegría recibir en el programa Ahí lo presentamos Hugo Mujica Nació en Buenos Aires en 1942 Ensayista y poeta Su obra ha sido editada en la Argentina, España e Italia Es autor entre otros títulos de Solebne y Mesurado La palabra inicial Flecha en la niebla Noche abierta Y Sed adentro Bueno, cuando todo calla Es el último libro de poemas de Hugo Mujica Ganó un premio muy importante El premio de Casa de América en Madrid En España Acá está editado en España Todos tus últimos libros están editados en España Sí, en general todos Sí, sí En España En general edito la primera edición en España Y después en otros países van saliendo antologías, etcétera Claro Pero acá, desde la obra completa Que debe tener como 10 años Acá lo único que publiqué fue la obra Bueno, los dos, tres primeros libros Después publiqué la obra completa de Seis Barral Bueno, de eso salieron seis ediciones Y después una editorial mexicana española de primera línea Que es buenísima, que es Vaso Roto Me pidió editar la obra completa de poesía Con el libro que no incluía la de Seis Barral Claro, la de Seis Barral que claro, tiene unos años Y esta edición incluye dos volúmenes más Que son todos mis ensayos Dos ensayos O sea, toda la obra completa está editada en España Por segunda, sí La de poesía, por segunda vez la obra completa En realidad cuando presenté el libro en España La obra completa Me acababan de dar el premio Sí O sea que en este libro no entraba el último Claro, el último Pero yo aclaré que era como los LED Que uno se compre el último Y justo esa mañana había salido el nuevo Sabe el otro Sí, sí Está produciendo mucho entonces Sí, sí, sí Ahora acá casi no llegan los libros Los libros, no En realidad, por ejemplo Yo acabo de sacar uno En Trota Donde yo edito todos mis ensayos Y hace meses que está detenido en aduana Con toda la problemática que hay con el Con la importación Con la importación Y bueno, ahí está O sea que vamos a hablar hoy De cuando todo calla Y no sé si se consigue Sí, cuando todo calla se consigue Y este el de vaso roto La poesía completa También está Falta el de los ensayos Ese todavía Es que recién salió Y después el tercer volumen Recién va a salir para la feria de Frankfurt Este año De Guadalajara Ah, la feria de Guadalajara Que vamos a estar ahí Vos también vas a estar ahí Ahí vamos a estar, sí Ahí vamos a estar Ya voy a presentar ahí Los tres volúmenes juntos Estos poemas Que ganaron el premio de Casa de América Cuando todo calla Dice en algún momento Que habla de la danza de la vida Y no de la marcha de la historia Yo empezaría por ahí Sí, es una frase de Nietzsche en realidad Ajá Que a mí me gusta muchísimo Y muchas veces me pregunté ¿Por qué me leen? Porque digo Es excepcional que a un poeta Tipo que se reedite en las ediciones Y creo que Por eso Porque yo he hecho una opción De contar ese lugar de la vida No del funcionamiento Sino de lo vital De ese lugar donde todavía estamos desnudos Todavía no nos pusimos el uniforme De aquello de lo que actuamos en la vida Lo que pasa es que Que hoy es difícil encontrar ese lugar Porque estamos todo el día con el uniforme Claro Por eso creo que La gente tiene como necesidad Diría nostalgia De esa vida que se pierde En nombre del hacer la vida En nombre de la historia Y a mí me interesa recuperar la vida O sea, ¿qué son dos o tres cosas? El acariciar o ser acariciado El saber que nos vamos a morir y no quererlo Y la despedida O sea, es muy poco Pero mirá que cosas también Claro, pero eso está tapado Saber que vamos a morir y no quererlo Es negarlo todos los días de nuestra vida No, negarlo Uno lo puede negar enfermamente Por miedo Por miedo Pero también está el hecho de que uno puede aceptar Que hay que morir Pero siente también la despedida Porque la vida Por más que aceptes la muerte No te quita la nostalgia del dejar Porque atrás queda aquello que uno amó Y lo que uno conoce Claro, sí, lo único que conoce Nos aferramos de lo que conocemos Sí, por ahí el problema está en aferrarse Y bueno, pero es muy difícil despojarse Estos poemas hablan de eso Es difícil Pero también es difícil vivir como vivimos Olvidándonos de la vida O sea, la marcha de la historia Que dice pisotea la vida O sea, nosotros en nombre de lo que queremos ser Nos olvidamos de vivir Entonces, bueno, para mí está en recuperar esa existencia O sea, la vida despojada del hacer O sea, la pregunta sería Si necesitamos tener Dubái en el mundo ¿Cómo fuimos a parar de la naturaleza a Dubái? Claro Ahí estaría el problema Y en Dubái ya la vida quedó Pero dos mil kilómetros de distancia Y por eso acá hablas, qué sé yo De una rama, de una ola, de mar Sí, sí, de lo que es, yo diría, la naturaleza Pero no en el sentido romántico En el sentido de que somos naturaleza Y bueno, primero tuvimos naturaleza Generamos la cultura Y ahora generamos la técnica Que dice ya relación a la cultura No dice más relación a la naturaleza Entonces realmente estamos Hemos perdido ese contacto con lo vital Y funcionamos a través de energía Uno piensa también la técnica Todo lo que aportó Y la civilización todo lo que aportó O sea, no es ponerse en contra Y volver al mundo primitivo No, no, yo conozco Oriente Y cuando vas a Oriente decís Ese pibe necesitaba una aspirina Obviamente No, no, yo no estoy en contra Un antibiótico El problema es que como nos fue tan bien Con la técnica No hemos desarrollado más que técnica Claro O sea, nos hemos olvidado del otro Como un chico que encontró un juguete Que le gusta mucho y se olvidó de ir al colegio Bueno, nosotros nos fue tan bien Con la racionalidad capaz de generar bienestar Que bueno, pero el bienestar Dejó de ser bienestar de vivir Y es bienestar para seguir funcionando Hablas también de la reivindicación del silencio Al silencio hay que escucharlo Dejar que nos diga lo que nosotros callamos A mí me impresiona mucho Digo, casi todos saben que yo vengo de siete años De vivir en un monasterio bajo voto de silencio Sí, no, pero decilo porque por ahí no todos lo saben No, bueno Vos hiciste votos de silencio Siete años viví en silencio Y a mí me impresiona Entonces eso se volvió como ¿Eso dónde fue? En Estados Unidos, en la Argentina y en Francia ¿Y acá también? Sí, acá viví en Azul En Azul Había entrado en Estados Unidos Donde yo estaba radicado Sí Después estuve acá y después me fui a Francia Era un convento trapense Monasterio trapense, sí Convento de mujeres, sí Ahí se nota mi poca en el tema, bueno Y me doy cuenta Yo a veces, irónicamente, digo La erótica del silencio Cómo a la gente le atrae Por un lado le espanta el silencio porque angustia Y por otro quieren que les cuente algo O sea, me doy cuenta que lo experimentan como algo perdido Pero a la cual es perdido porque la existencia también pertenece al silencio Que es decir que pertenece al escucha Porque uno dice silencio, no, no existe el silencio Escucha o el expresar o el captar la expresión de toda la existencia Y para mí el silencio es volver a la capacidad de escuchar Que es lo más profundo que tenemos O sea, Aristóteles define al hombre como el animal capaz del logos El animal que habla o que comprende Pero yo no nací como animal que hablaba Yo nací como animal que escuchaba Y porque escuchaba la comunidad desde afuera A esa capacidad ínsita en mí Que no era la de hablar sino la de escuchar Le dio un lenguaje Entonces volver al escucha o al silencio Es de alguna forma volver a contactarte con ese lugar más originario que uno tiene Y creo que de eso se siente la nostalgia ¿Del silencio? Sí, porque me doy cuenta la exigencia o la... casi diría la... El éxito es una palabra estúpida Pero el éxito que tiene el plantear y de alguna forma el transmitir el silencio Tiene éxito Sí, sí, es una palabra que no encuentro otra Sí, bueno, pero con boca Sí, sí, con boca, con boca, sí, sí, interesa El paraíso no fue perdido, lo perdido es el asombro Esa frase me pareció fantástica porque es cierto Es la capacidad de asombrar Claro, ese era el paraíso El hecho de que estamos viviendo y podríamos no estar Claro, por ejemplo Desde ahí, desde esa sensación de la gratuidad de la vida Eso nos tendría que poner ante el asombro Y vivimos al contrario, en la sombra de la costumbre O sea, a nosotros lo que nos sale en primer lugar Cuando estamos ante la realidad es la costumbre No es la novedad ¿Son poemas religiosos en algún sentido? No, religiosos... Y porque se habla mucho de la muerte Sí, sí, pero no son religiosos en el sentido de una religión Son religiosos en el sentido de religar Religar, yo diría, con la existencia No en el sentido de un dogma particular No, no de un dogma particular O sea, de una religión otra Son religiosos en el sentido que La religión es plantear el... De dónde vengo y dónde voy Eso es la religión Son las preguntas del absoluto Las respuestas a esa pregunta Cuando una pregunta es volver de nuevo a saber que no sabe Lo irreversible no es lo que cada paso deja atrás Es el paso que no dimos El libro está lleno de estas frases Yo elegí algunas Sí, a mí siempre me impresiona El hecho de que la vida en un momento es una decisión Y que pocas veces hemos decidido por la vida Yo siempre tengo esta imagen de que en algún momento O dos o tres veces, pero no tantos en la vida Uno tiene la vida frente a uno Y uno o le escupe o le da un beso Pero uno tiene que... O sea, como no elegimos cuando nacimos En un momento hay que elegir la vida Y uno la elige, curiosamente O le dice el sí No precisamente por, sino a pesar de Porque la vida, desde el momento que me voy a vivir No es digna de ser vivida, parecería Y sin embargo, a pesar de eso Uno elige ese ratito que uno va a estar acá Y creo que esa es la decisión por la vida Esa es, claro Pero es el paso que no siempre damos En otro poema digo Tan pocos mueren de vida Ah, ahí está Tan pocos mueren de vida Porque eso te iba a decir Es la respuesta a la muerte Claro, pero hay que decidirse Hay un alma, pero no está Hay que cavarla Desbrozar todo lo que ella no es Hasta que esté Hasta vaciarnos Sí, yo tengo esa imagen En otro poema Que yo digo algo así como Ese hueco de nadie Que en cada uno se abre todos Yo tengo la idea del alma Que es una palabra rara Pero como que es ese lugar donde uno no termina Porque uno no cierra Porque de algún lado está recibiendo la existencia O sea, nada cierra Lo hacemos cerrar por miedo y por seguridades Y el alma es ese lugar donde uno no coincide con uno Y gracias a eso puede estar abierto a todo Y el hecho es sostener ese vacío No taparlo Y sin embargo la cultura es la intención de fisurar Sí, de tapar la fisura De claudicar Pero yo creo que el creador Por angustia, supongo Claro, por miedo Porque si pensás que vos no sos dueño de tu vida Y no podés disponer de ella O te angustia o confías Son las dos actitudes Y yo creo que el escritor es aquel que escribe Que crea para sostener abierto eso No para taparlo Vamos a pedirte que leas un poema Lo abrí así de pronto ¿Está bien? A ver, elijamos cualquiera Vale, esto va El día no es solo día También es noche encendida Sombra transparentada Es porque no tiene sombras Que no vemos lo que el vacío enciende Que no vislumbramos lo que nos queda Cuando no nos queda nada Hablas también mucho de la luz y la sombra O sea, el fin no como una oscuridad Sino como una luz Que el cuerpo le hace sombra a esa luz Y la desaparición del cuerpo Y la luz absoluta No sé si lo estoy diciendo bien Sí Como yo puedo interpretarlo Sí, yo termino el libro Creo que hay un verso Algo así que dice Como un relámpago Que no extingue Esa otra luz Que nos encandila La que cegados Llamamos noche Como llamamos muerte Al exceso final Con que nos desborda la vida Yo siempre pienso la muerte Como un estallido Y un estallido Expansivo de luz Si uno fue eligiendo eso en la vida Un estallido que no va a ningún lugar Si uno no optó No se arriesgó a ese salto Al final uno es lo que fue haciendo O se entrega Y entonces se expande O se fue encogiendo Y guardando para sí Entonces Se queda aferrado a uno mismo O sea Encontrar el sentido de la vida Es también encontrar el sentido de la muerte Es que la muerte es parte de la vida Es muy difícil de asumir La muerte es el momento En que la vida ya se expande Más allá de De la codificación Que pudimos hacer Al hecho de existir En la muerte lo que se larga Es la escenografía Y entonces Cese en la desnudez De que uno ni siquiera es Eso que uno cree El propio nombre Y ahí se entrega y expande O si uno supo nada más Que de la escenografía Te da Te parece que se cae todo Que se termina Muchas gracias Me tengo que ir al corte Pero para las cosas Que se han dicho En estos 15 minutos Con Hugo Mujica Señores Cuando todo calla Está en Buenos Aires Y en todo el país Espero se consigue Lo recomiendo de todo corazón Ganó el premio Casa de América de Poesía De este año 2014 Gracias por haber venido De seguida volvemos No se vayan No se vayan No se vayan No se vayan